¿Qué pasa, mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, bueno, vamos a empezar con la masacre de Texas. Ahora hablaremos un poquito también de The By Daylight. Pero aunque el clipbait sea potente, ¿vale? Creo que está a la altura de lo que es la situación como tal, ¿ok? Sobre todo con el tema de la masacre de Texas. Dejadme un momentito que vamos a hacer, obviamente, primero la serie de menciones a patrocinadores. Y ahora vamos con el resto. 20 ventas en Instant Gaming. Ya sabéis que podéis colaborar, podéis ayudarme, podéis comprar videojuegos en el link de abajo. Instant Gaming a la derecha, link. Os venís a la página, compráis lo que queráis. Si no hay lo que queráis, tarjetas de regalo podéis comprar para apoyarme igualmente y comprar aquello que necesitéis. Skins, DLCs, lo que fuere. ¿Vale? Mil millones de gracias por el apoyo. Código OtakuFS en Procis. ¿Vale? Podéis comprar lo que queráis. Si necesitáis algo de suplementación deportiva, lo único que os recomiendo es creatina. El resto podéis utilizar alimentos ricos, tanto en sabor como en nutrientes. Y poneros mamadísimos y fuertes como yo. Yo estoy empezando a hacer cardio, estoy empezando a cambiar un poquito lo de la rutina. De hecho, de hecho, hacía ya pues más de un año y tanto, casi dos años, que no hacía press de banca porque me lesioné los hombros. Por ser demasiado exagerado. Y justo me ha hecho gracia porque empecé hoy y justo empecé levantando 60 kilos y yo... Chocas, chocas por favor, chocas por favor. Así que bueno, fuera la coña. No hace falta que os centréis en el peso, que por ejemplo me pidió un chaval que estaba allá al lado mío que le echase una mano. Creo que tenía... Pues no sé si eran cerca de 100 kilos. Tenía 80-90 kilos. Mira, para la mierda de movimiento que estaba haciendo con la barra, mejor que se baje el peso y que lo haga entero, ¿sabes? O sea, no hagáis la subnormalidad esta de... Sabéis que parece que estás en la puta discoteca bailando, tronco. O sea, la barra está al pecho y luego la subes otra vez. Si no, no hagan nada. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Ya sabéis, código OtakuFS en Pampling, ¿vale? Para comprar las camisetas que más os gusten. Ahora que estamos ahí con el descuento de veranito, meteros, que tenéis un montón bastante chulas. No soy antisocial, solo que no me gustas. Jódete ahí. A tope. Tienen buenas camisetas, la verdad. Tengo ganas yo de pillarme alguna para enseñarosla por aquí. Lo que pasa que... Joder, me voy a tener que pillar ya la de camiseta de tirantes, que también tienen, por cierto. De hecho, a ver las camisetas de tirantes, que no las he visto. Tenemos que pillar alguna que esté guapa, ¿eh? Alguna por aquí para los directos... Fina, fina. Esta es muy otaku. Vale, ¿qué más tenemos? Código OtakuFan en la tienda de Fortnite. No me entretengo más. Vamos, palmeo yo del asunto. A ver, esto... Espérate, esto lo vamos a dejar para luego. Que lo de DVD... Esto lo vamos a dejar para luego, que hay mucho de lo que hablar en la masacre de Texas. Eso yo creo que es lo más importante ahora mismo. Vale. ¿En qué se resume lo que viene siendo el streaming? Me habéis pasado, ¿vale? Por aquí lo que viene siendo el temario. Tengo creo que una captura también por aquí que me habíais mandado. Esta es. Connie, muchísimas gracias por el mensaje privado. Mil millones de gracias por estar ahí. Todos los que me apoyáis con estos mensajitos, dándome un poquito de información para el directo. Se agradece muchísimo. En este caso, Connie me ha mandado un resumen de todo lo que han hablado y de todo lo que se ha dicho. Yo ya os digo, he estado escuchando un poco el streaming. Me han entrado ganas de cagarme en la cara del desarrollador, literalmente. O sea, me estaba dando puto asco escuchar la mayoría de las gilipolleces que estaba soltando por la boca. Y no es hate, tío. Lo que pasa es que es estar hasta los cojones y que lo máximo a lo que se ciñan sea estamos trabajando en ello, skins. Estamos trabajando en ello, skins. Dos semanas parche, tal. Sí, sí. Si ya sabemos que vosotros sabéis lo que nosotros queremos. ¿Sabes? Eso ya nos queda claro. Pero, tronco, déjate ya la de hablar y ponte a trabajar. ¿Me entiendes? Porque es que es lo de siempre. Oye, no es que vamos a sacar... No hay killer. Vamos a sacar... No hay cambios. Vamos a hacer... No hay nada. Hermano, déjate ya de subnormalidades y poneros a trabajar. Y cuando estén las cosas hechas... ¿Sabes? Tú demuéstramelo trabajando. Déjate ya de palabrería, que la palabrería os ha durado ocho meses. A mí demuéstramelo ya trabajando, tío. Que ya estamos hasta los huevos. Literalmente, la gente de la comunidad está muy cansada. Y por ello, lo que aquí hace falta son acciones y no palabras vacías que ya no nos sirven para nada. No obstante, no obstante, os cuento de qué va esto. Como ellos tienen planificado que el juego muera en agosto, ¿vale? Esto es muy sencillo. Esto es una regla de tres que me saco de los cojones, pero que yo te la cuento cómo va a ser. Como ellos tienen planificado que el juego muera en agosto, estamos ahora mismo en abril, ¿vale? Luego va a venir mayo, viene junio. ¿Qué ocurre en junio? 4 de junio sale Killer Clowns from Other Space. Hacedme caso que para junio van a sacar el nuevo DLC, van a sacar skins, van a hacer la que nunca han hecho. O sea, van a hacer la del trabajo, ¿sabes? La de cuando una persona no está haciendo nada durante todo el año y al final se presentan los exámenes de recuperación. A ver si, oye, pues le sale bien. Básicamente esa es la que van a hacer. Para saber si van a continuar o se van a retirar. Punto final. ¿Por qué? Porque como sale Killer Clowns from Other Space, que va a ser otro asimétrico, que está a la altura, digamos, de lo que viene siendo el desarrollo de la masacre de Texas, podríamos decir. Más que nada porque las dos empresas colaboraron juntas realizando Viernes 13, Gunn por la parte de la producción y Ilphonic por la parte del desarrollo. Vale, pues ahora Ilphonic se ha vuelto productora y desarrolladora. Ahora ya hacen sus propios juegos ellos directamente y no tienen a nadie dándoles órdenes. ¿Vale? Que es lo que ocurría con Gunn. Entonces, como Gunn ya la ha cagado muchísimo con la masacre de Texas, porque esto pasará a la historia en el momento en el que la masacre se despidan de él, y nos acordemos de... Sí, sí, tardaron ocho meses en sacar su primera skin. O sea, esto va a ser el hazmerreír, básicamente. O sea, tú párate a pensar un momento en el futuro cuando hablemos de la masacre de Texas. ¿A ti se te ocurre algo bueno que sacar del videojuego? A mí no. O sea, sinceramente, lo único bueno que tiene es el clipbait que nos metieron con la PTB. El primer mes que hubo de intentos de arreglos y atención al usuario y punto final. O sea, para mí ahí se terminó el juego completamente. El resto ha sido simplemente esperanzas nuestras que no han terminado de cumplirse nunca. Y todavía seguimos esperando y ya han pasado de esos siete meses. ¿Vale? Por lo tanto, yo a futuro, tío, lo único que voy a recordar de la masacre de Texas es que la empresa que lo llevó fue una mierda. Una completa mierda, literalmente. O sea, nos vendieron la moto y cuando quisimos apretar un poco el acelerador, se le cayó el motor, el sillín se te metió por el culo, que a lo mejor te gusta, y no sé, o sea, no dio para más ese vehículo, ¿no? En este caso, más de lo mismo. Y seguro que en junio, palabrita del niño Jesús, en junio tenemos contenido de la masacre de Texas. Apuestas y no pierdo ninguna. Ya te lo digo. Porque como también vendrá Death by Daylight con lo del premier... O sea, la previa del aniversario, con lo de la salida del Begnath de Dungeons & Dragons, hacedme caso que junio... Bueno, bueno, bueno. Van a hacer la de que no han hecho en todo el año, ¿sabes? Y puede ser que le salga bien o puede ser que le salga mal. Ya lo veremos. Si Killer Clowns está a la altura o por encima, pues entonces les habrá salido mal arriesgarlo todo a un momento del año. Y si Killer Clowns la caga, pues entonces puede ser que a lo mejor se salven. Ya veremos. Vale, vamos a hablar de esto. Dice, el próximo parche es el 30 de abril, que incluirá nuevos cosméticos para un miembro anónimo de la familia. Uno de los Killers. Con este parche viene una cosa gratuita muy interesante. ¿Vale? Ya de momento, vale, vamos a ver qué pasa el 30 de abril. Como podemos comprobar, pues bueno, un tiempo de sobra tienen. Y para hacer skins, pues parece que también, ¿no? Han traído la skin de Johnny. Bueno, al final le han quitado la camiseta. Que ya el modelo estaba hecho por los usuarios la primera semana de vida del juego. O sea que... Han tardado siete meses en hacer lo que un usuario de la calle hizo en una semana. Hicieron el traje de Sisi para entregarlo gratuito y ahora parece que van a entregar otra skin. Bueno, os veremos. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues no creo que sea gratis. Pero bueno, meterán algo para comprar. Los problemas relativos a los lobbies están siendo revisados con alta prioridad. Bla, 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 bla. Yo ya escucho eso, tío, cuando hablan de estas mierdas y no dan ninguna solución. Durante el directo, Matt ha apuntado que el abono de lobbies es uno de los mayores motivos por el que la investigación de este problema está llevando más de lo normal. Bla, 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 bla. Exactamente lo mismo, tío, porque ya van diciendo esto desde que salió el juego y todavía yo no he visto ni una solución decente. De hecho, es más, el bug de que si se salía un killer ya no buscaba a nadie, ha vuelto. Por eso los lobbies no se llenan de ninguna manera posible cuando un killer se marcha. En el famoso stream se anunció que estaban por llegar las nuevas skins de familia, nuevos packs de ejecuciones y el modo museo. El modo museo, macho, me suena al chiste este del viernes 13. ¿Os acordáis que iban a meter un nuevo modo en viernes 13 o no sé qué cojones iban a desarrollar nuevo en viernes 13 y que luego el mes de antes de que saliese eso dijeron que se había cancelado porque no lo tenían claro y tal? Bueno, pues básicamente me suena a lo mismo. O sea, me suena a lo mismo. Me suena a que sí, sí, el modo museo, sí, 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 sí. El modo museo, sí, 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 sí. Ay, vaya por Dios, pues se ha cancelado. Todo dentro de 90 días o menos. Ya veremos. A ver si sale, oye, pues bien por ellos, ¿no? Pero que sinceramente me suda la polla el modo museo frente a todos los problemas reales que tiene el videojuego ahora mismo. Todo esto está por llegar pero su lanzamiento se va a retrasar... Bueno, no lo había leído, pero vamos. A retrasar dado que dicho contenido no tiene la calidad que ellos querrían aún. Hostia, esto huele a lo mismo que el viernes 13, tronco. Y su salida estará en pausa durante un periodo de tiempo que no se ha especificado. Madre mía, pues mira que no lo había leído pero he acertado, ¿eh? Habrá parches cada dos semanas en el futuro. Sí, esto lo dijo el pibe, tú. Los cosméticos también empezarán a llegar cada dos semanas, se supone. ¡Bien! Solamente han tardado... ¿Cuánto? ¿Ocho meses? ¿Nueve meses, tío? En empezar a fabricar cosméticos para el videojuego. ¡Qué grandes sois, eh! Gracias. Por favor, que no sean como la mierda esa de cosmético de Ana. Que eso vale dos euros, hermano. O sea, le has puesto un puto mantel encima y te has quedado con los huevos bien descansados. Haz una puta skin de verdad, tío. Anda, cúrratelo un poquito. En el futuro llegarán parches de mejoras que implican otorgar beneficios a personajes que quizás no tengan acceso a ellos. Bueno, básicamente, que Sony no tiene endurecimiento, le ponemos endurecimiento. Que Sony no tiene tal, le ponemos pascual. Que otro personaje que nadie juega tal, le ponemos esta otra. O sea, mira la bolita, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Sabes? O sea, van a hacer eso. Si Sony no tiene algo, le pongo la fuerte. Que el otro tiene la fuerte, le pongo la débil. Básicamente. Va a ir así. Y reajustar el árbol de habilidades. Claro. Le quito una que no usa, le pongo otra que sí. Tal. Ya está. La transición al nuevo equipo de desarrollo aún está en progreso y los problemas que está causando se están arreglando entre bastidores. Bueno, te lo resumo. La nueva empresa no sabrá ni por dónde cojones agarrar el juego y estarán flipando en colores con el puto desastre que tienen dentro de esta empresa de GAN. Básicamente lo mismo que vivió Ilphonic pero ahora lo están viviendo los japoneses que se han unido a ellos. Y bueno, y Sumo Nottingham que por eso Sumo se habrá pirado porque ha dicho iros a tomar por culo, hermano. No sabéis ni lo que queréis. O sea, afuera me piro porque es que si no esto es insufrible, ¿no? Y ahora pues fue Ilphonic, fue Sumo y ahora son los japoneses. Y los japoneses por lo que vemos pues también parece que tienen problemas, ¿no? El error del stun de la puerta de Leatherface como comentó Andy en Reddit y Matt hoy mismo en el directo se ha dado por una investigación en progreso para potenciar más a Bubba. Bueno, básicamente por lo que he escuchado yo directo de ellos están reworkeando a Bubba, ¿vale? Quieren mejorarle, quieren hacerle más fuerte porque es una puta mierda básicamente lo que es el killer fuera de lo del guansoteo. O sea, si tú le quitas el guansoteo a Bubba no es nada. Pero nada, o sea, es hazme reír en el juego. Entonces parece ser que le quieren dar más fuerza y una de las fuerzas que le quieren dar es que las puertas no le puedan stunear, ¿vale? Y por eso ese cambio ya ha sido introducido accidentalmente en el videojuego y las puertas no stunean a Bubba. O sea, no le tiran al suelo sino que simplemente se queda de pie dos segunditos y continúa detrás. Que para mí es lo que tendría que ser con todos los killers si te soy sincero, ¿eh? O sea, para mí tendría que ser eso. Pero bueno, de momento lo quieren hacer con Bubba. Esto, espérate que no sea algo de lo que tenían planeado hacer cuando era obligatorio jugar a Bubba, ¿vale? Estoy 100% seguro de que esto es un desarrollo antiguo que han intentado sacarlo hacia adelante ahora pero que a nadie... Vamos, o sea, que no es solo el problema con Bubba que el problema es con todos los de la familia, tío. Que la puñetera víctima está demasiado rota. Lo que significa que probablemente lo bufarán de alguna forma. Ya veremos cómo. Bueno, a ver si llegamos a verlo. Próximamente, skin sangrienta para Nancy. ¡Eh, qué guay! ¡Yujú! No, verdad, ya. La mecánica de enfrentamientos Grappler, la de los agarres, recibirá más cambios en el futuro y sea reconocido como un problema actual. ¡Anda, mira! Lo han reconocido. ¡Oh! Habrá que aplaudirles y todo. Pero me... Por favor, ¿me dejas que le he palaudado en la cara? Yo qué sé. Bueno, es por acariciarle un poco. Próximamente, buffs a Sony. Bueno, a ver. Tampoco parece que vayan a reworkear a Sony, pero no sé qué cojones es lo que harán. También te digo, no entiendo cómo tardan tanto en cambiar unos simples valores de atributos de un personaje, pero bueno. Me imagino que querrán primero hacer lo de los atributos y a la vez meter, ¿no? Lo de las perks, que seguro que luego se buguea y funciona a la mitad. No se está trabajando en nuevos peinados para los personajes, pero son una posibilidad. Matt ha apuntado que las físicas y el proceso de diseño lo hacían complicado. Hombre, es normal. Si has tardado ocho meses, para hacer un traje para Ana, que es el típico vestidito que se pone uno para ir a comprar el pan, pues ya no te cuento si tienes que salir de lo que viene siendo el estándar, ¿no? GAN se supone está buscando activamente obtener nuevas licencias, pero actualmente no pueden compartir más información. Esto me huele a excusa, pero bueno, me huele a excusa. Huele a mierda, pero mierda de las grandes. Más que nada porque esto es en agosto. Cuando vean que no dan para más, estoy seguro de que salen corriendo tú y se piran y esto... Simplemente esto es lo mismo que Death by Daylight, ¿vale? Con esto están intentando jugar con la misma carta que juega Death by Daylight. Oh, DVD, las licencias, a ver si meten a Chucky, a ver si meten a Pennywise, a ver si meten a Jason, a ver si meten a tal... Oh, han metido a Chucky. Ah, pues seguro que Jason estará al caer. Será el siguiente. Juegan con esa ilusión, ¿vale? Lo que pasa es que DVD se lo puede permitir porque ha traído muchísimas licencias al videojuego y es una empresa muy poderosa. Tú no. Tú no puedes jugar con esto porque tú no has demostrado nada y lo único que has demostrado es que no tenéis ni puñetera gana de trabajar en vuestro videojuego. Se dice que la lista de amigos en el juego todavía tiene complicaciones de desarrollo y debería considerarse un cambio posible en el futuro. Lo único que sé es que creo que no puedes hacer un lobby privado de estos, ¿no? De... Con amigos para jugar partidas. No sé, creo que no. Algo no funciona bien por ahí, pero... Próximamente podrían incorporar al juego votación por mapas. Espero que no. Próximamente actualizaciones de Sisi. Llevo diciéndolo desde que existió Sisi. De que tenían que recorquearla. Toda la gente no, no. Si está de puta madre. Que no, que no, que no. Que no está de puta madre. Que no, que no, que no, que no, que no. Toma, pues ahí tienes. Actualizaciones de Sisi. Mecánicas para los personajes relacionadas con las condiciones meteorológicas podrían llegar al juego en el futuro. Mecánicas para los personajes relacionadas con las condiciones meteorológicas. Cae un rayo, se muere el killer. Me parece perfecto. En próximos ajustes se fomentará aún más el juego sigiloso. Claro que sí. El lore de Virginia es muy extenso. A ver, he de reconocer que el lore en la masacre... ¿Pero por qué es la masacre de Texas? O sea, me importa. ¿Sabes? Es una pena, de verdad, que esta gente esté jodiendo y ensuciando tanto las licencias, haciendo parecer a los killers de la masacre de Texas unos putos un normales, básicamente. Cuando, gracias a mi recuerdo de la película, siempre los recordaré como gente muy perturbada y muy fuerte, ¿no? Y muy lanzada, ¿sabes? Porque al final es eso. Son gente que, oye, lo hacen en su día a día y en su... Es una costumbre, ¿no? El hecho de matar peña y tal, o sea, que no les cuesta nada. Pero gracias al videojuego, tío, se me está distorsionando lo que es la idea de la masacre de Texas y estoy pensando los killers son subnormales, literales. No pueden hacer nada ni tres contra uno y dan pena absoluta, ¿sabes? O sea, es muy triste que estén siempre diciendo, ¿no? El lore, no sé qué y tal. Y luego, tronco, los killers dan puta pena en tu juego, ¿sabes? O sea, vendrán la moto a quien quieras pero a mí yo no te la compro. Próximamente la moneda puntos del juego. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Yo esto creo que también huele a... Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos, ¿no? Si sigue con vida lo hacemos y si no, pues no lo hacemos. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? El bug de que si un killer abandona el lobby y no busca a otro, volvió y aún no lo arreglan, ¿vale? Y ese es uno de los problemas así más jodidos que tiene, que te quedas ahí a vivir en el lobby. Preguntaste en el vídeo de YouTube si nerfearían la per de curarse al ganar el force... el forcequeo, el forcejeo. Y si será... Y si será nerfeada. Estas perks en específico en total son seis. Vale, perks that design is working on tanning and fast hands, grappler, empowered, extra drip, scout, fire up, etcétera, etcétera. Sí, bueno. Esto me parece de puta madre pero es que es un... es abusivo, o sea, no es el hecho de arreglarlo, es el hecho de prohibirlo literalmente, ¿no? No es el hecho de esperar a arreglarlo, no, es el hecho de quitarlo instantáneamente, de no permitir que se pueda jugar con eso hasta que eso realmente funcione de la forma óptima o decente, ¿no? Lo que no tiene sentido es que llegue el surbi, tío, el agarre, ¡oh! Venga, toda la estamina, venga, toda la vida para arriba. ¿Qué coño es esto, tronco? O sea, ¿qué me estás contando? Aparte de que los forcejeos nunca entendí para qué coño son porque siempre los gana el surbi, ¿sabes? Las únicas veces que yo he ganado forcejeos en la masacre es cuando el surbi tiene poca vida. Es la única vez que yo he conseguido ganar un forcejeo de killer. Y no suele pasar, claro, porque le tienes que dar muchas hostias antes de que empiece, ¿sabes? De que él decida hacer el forcejeo porque encima lo decide porque es el que tiene el cuchillo. Pero, pero no sé, tío. O sea, mucho, mucho vacío, mucho tal. Y me da mucha pena, de verdad te lo digo, me da muchísima pena porque para mí, yo si, si me planteo en un año, ¿no? En plan, dentro de un año, no sabemos qué coño va a pasar, pero me lo imagino. Yo dentro de un año, tío, lo de siempre, ¿no? La masacre Texas a la mierda, el Killer Clown a la mierda, It's Dead by the Light como siempre en su salsa, tranquilo, sin nadie que le moleste. Y miremos atrás, ¿no? En plan, ¿os acordáis otro de los asimétricos que murió como la masacre de Texas, tal? Pero, en plan pensar, es que, ¿por qué murió la masacre de Texas, ¿no? Lo típico de que nos planteamos muchas veces VHS con Viernes 13, con tal. Bueno, pues cuando se sume al saco la masacre de Texas y digamos, tío, es que en ocho meses hicieron una puta skin, sacaron dos mapas que no los equilibraron nunca, ni los antiguos tampoco, no hubo ningún parche de actualización, los personajes de Pagondema ni siquiera funcionaban bien, o sea, las perks daban pena, ¿sabes? O sea, acordaros de todo esto para que luego, no es que la masacre de Texas era buen juego, sí, 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 todos eran buen juegos, pero todos estaban en malas manos, desgraciadamente, ¿vale? O sea, la idea no es el problema, el problema es la gente que está detrás de ese videojuego, como lo que está pasando ahora con el tema de Gunn, y recemos, recemos porque Killer Clowns con Ilphonic realmente lo hagan bien, ¿vale? Porque digamos que va a ser la tercera oportunidad que tienen los chavales, porque ni el Ghostbuster ha salido bien, ni el Predator ha salido bien, o sea, que bueno, a ver si a la tercera va a la vencida, pero lo de Gunn ya es que cachondeo, porque es que con viernes 13 se hicieron la misma mierda y con la masacre de Texas se están siguiendo los mismos pasos, o sea, voy a sacar toda la pasta que puede y cuando eso, me marcho y me pillo otra licencia, hago exactamente lo mismo y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿sabes? Y me voy sacando unos millones cada dos, tres años y a tomar por culo, de lujo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, lo que tenemos que vivir, ¿eh? Con el tema de los asimétricos, qué triste, tío, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí de noticias? Para las siguientes semanas, la masacre tendrá nuevos cosméticos cada dos semanas. Víctimas, cinco pavos, familia, tres pavos. Bueno, ya veremos a ver de qué están hechos los trajes, ¿no? O de lino, o de seda, o de su abuela en bragas. ¿Y qué más tenemos? Los jugadores recibirán algo gratis en la masacre de Texas el 30 de abril, presuntamente un cosmético. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. A ver si es que al final, pero es que es muy hipócrita por su parte, tío, porque en vez de regalar putos cosméticos gratis, lo que tenían que regalar son los personajes que sacan en su juego. Para que la gente no tenga una excusa de poder quejarse en los foros, he pagado 10 pavos por este personaje, no puedo jugar con él. Tronco, es que de verdad, es que... ¿Cómo pueden ser tan estresantes? Es que no podría trabajar con gente así, ¿eh? Yo te lo juro, yo tengo una... O sea, estoy en la empresa y estoy trabajando con este tipo de gente, tío, y yo, te lo juro, me marcho de la empresa. Digo, tío, no valéis para nada, no tenéis ni puta idea de trabajar. O sea, ¿Cómo pueden ser tan patanes, tío? De verdad, os lo digo, muchas veces por el dinero lo haces, pero que... Hostias, tío, yo veo que la empresa va así de mal y yo me plantearía cosas, te lo digo en serio. Salix, muchísimas gracias por la suscripción, bombón, gracias por el apoyo. ¿Qué más tenemos por aquí? I believe I have superpowers with this skin on. Atentos, atentos a lo que es el resumen de la masacre de Texas. Que se quede en vuestra retina grabado esto porque vais a flipar, ¿vale? O sea, la masacre de Texas, la empresa. Oh sí, amamos muchísimo la licencia, la tenemos muchísimo cariño, nos centramos un montón en el lore porque es lo más importante y nos rompemos la cabeza con él. Queremos que todo esté súper ajustado y sea fiel a la licencia, la licencia en sí. Vamos a portegear con este. Mira, toma, es un normal. Pa' tu casa, retrasado. Espérate, no te preocupes que cojo otro hueso por aquí, ¿vale? Venga, pues hasta luego. Vamos, cruzando por los huecos que hay muchos y no tengo ningún miedo. ¡Ea! ¡Ea! Mira, esto está ahí. ¡Toma! Se me da mal. ¿Que me vienes a pegar? Pues te... Uy, 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 que se me laguea el juego. Cuidado, ¿eh? Venga, pillo el fusible, no te preocupes. Te clavo otra apuñalada. ¡Toma! La estamina subida y la vida también de gratis, ¿eh? Venga, ya tengo el fusible, no pasa nada. No le he pegado el portazo a ese. No ocurre nada. Suerte porque tenía el anti-stun. Venga, pillamos otro hueso que nos sobran. Ah, por cierto, llevo el fusible, lo voy a colocar ya que estamos. Venga, fusible colocado. Bueno, pasamos por el hueco que no me pueden pegar. Avanzamos, venga, otro hueco por aquí porque tampoco me va a poder pegar ni me va a poder perseguir aunque sea el más rápido del juego haciéndolo. Me quedo vigilando por si eran moscas. Le voy a hacer que pase algo raro. No sé quién ha escapado de la casa familiar. Muy interesante. Vaya, me estaba campeando, eh. Cuidado camper, camper. Me estaba campeando. Cuidado otro que me campea, eh. Ay, ay, me ha salido mal el stun. No te preocupes, tengo aquí el cuchillo. Te lo clavo de nuevo. Toma, estamina subida, vida subida. De gratis. Venga, vamos tirando. Espérate que me pongo a hacer el puzzle, ¿vale? Mientras que tú estás descansando porque eres un normal, me pongo a hacer el puzzle en tu puta cara. Venga, tranquilo, espérate que calculo aquí no sé qué. Amarillo, amarillo, verde, verde. No, cuidado, cansan los killers porque es lo que tienen. No te preocupes, me recupero, tengo aquí escudo infinito. Don't worry, por la derecha. Venga, salto de ventana, como me vuelvo a levantar no hay ningún drama. Cuidado que se me ven las bragas, que son blancas, eh. Por favor. Espérate, déjame un momentito que me levante. Voy a hacer que tal. Ah, venga, ya está, ya estoy activa. Venga, aún no se ha escapado. Don't worry. Venga, como ya sabemos dónde está el temario, pues vamos por ahí. He ya abierto, obviamente, la parte de, de abajo, ¿no? Del basement. Pero este tío ya sabía que estaban abriendo esto porque se escuchó el, el sonido de la, de la batería. Y bueno, pues trabajo facilito, eh. La verdad que es una gran representación fiel de lo que es la licencia. A ver, yo sinceramente, cuando vi la película, solamente se escapó uno. Se escapó uno, pero a duras penas. Aquí es que se escapan todos y encima se ríen, se cachondean y se cagan en el killer, literalmente, ¿sabes? O sea, tío, tus palabras me las paso por el forro los cojones, primo. Ponte a trabajar y déjate de hacer tanto streaming que no tenéis ni puta idea. Ya te lo digo yo. Es muy triste, tío. Es muy triste. O sea, para lo que ha quedado la masacre de Texas es muy triste y el resumen que se tiene que guardar cada persona de este mundo que haya jugado la masacre cuando digamos ¿por qué murió la masacre? Que recuerden este puto vídeo, ¿vale? Que recuerden este vídeo. Ocho meses así, para que lo entendáis. Vale, pasamos con el siguiente tema que esto es un poquito lo de Death by Daylight, que tampoco se ha quedado corto, El Death by Daylight. Lo que pasa es que, bueno, TPC puede hacer lo que le salga a los huevos porque al final se lo puede permitir, pero la masacre de Texas no se lo puede permitir. Dice Entonces, literalmente todo lo que era significativo se revirtió casi de inmediato. Ultimate Weapon está completamente muerta. Sí. Golpe decisivo se mejoró a 5 segundos lo cual es desconcertante y será terrible para la salud del juego. Por supuesto. No soy el único que piensa esto porque es de tener dos dedos de frente. Los supervivientes serán muy fuertes después de que los desenganches porque tendrán off the record golpe decisivo, el plot twist se convertirá en el nuevo meta es probable que los 4 supervivientes vuelvan a utilizar golpe decisivo. Sí, cuenta con ello. No me la pienso quitar, ya te lo digo. Blight, por supuesto, requerirá mucha menos habilidad para aprovechar al máximo su equipo y su contrajuego será muy similar al de un Oni usando su poder. Bueno, esto no sé a que se refiere muy bien por lo de la habilidad para aprovechar al máximo su equipo. Bueno, yo todavía tengo que esperar a ver los Blights cómo lo manejan, pero vamos, que ya te digo que el killer seguiera siendo tiretse porque no hay nadie que se acerque. Tenga en cuenta que los desarrolladores hablaron sobre los cambios de los gemelos durante años, cosa que os dije yo en el vídeo de ayer, y luego todo se convirtió en solo algunos pequeños cambios en la calidad de vida. Es que DVD se lo puede permitir porque nosotros no tenemos otro videojuego asimétrico que merezca la pena y porque es el único juego que tiene licencias dentro de él, ¿vale? Pero DVD tendría que estar en el mismo pozo que la masacre de Texas, literalmente, tío, porque la peña que tienen ahí trabajando tampoco tienen ni puta idea de lo que hacen. Este parche era basura. A todos mis streamers mutuos comiencen a introducir más variedad en sus transmisiones. DVD está muriendo y no es una muerte lenta. Yo no soy el único que dice estas cosas, gente. O sea, como podréis comprender, esto es opinión popular. ¿Vale? O sea, esto es de empresa que no tiene ni puta idea de lo que tienen que hacer y que lleva ocho años pues alimentándose de nuestras penas, literalmente, de nuestras frustraciones y de no poder tener un producto que realmente podamos decir pues te mando a tomar por culo. ¿Sabes? Porque básicamente es lo que ocurre. O sea, esto es muy sencillo. Tú te vas a jugar a VHS, por ponerte ejemplo, y es peor que Dead by Daylight, vuelves a Dead by Daylight. Te vas a jugar a la masacre de Texas y es peor que Dead by Daylight, vuelves a Dead by Daylight. Te vas a jugar a Home Sweet Home y es peor que Dead by Daylight, te vuelves a Dead by Daylight. Pero coño, a ver si sale algún puto juego que sea mejor que Dead by Daylight y así podemos hacer la contraria. Si este, o sea, me voy a jugar a Dead by Daylight pero es una mierda, me vuelvo a jugar al otro, ¿sabes? Que eso es lo que realmente falta, que haya algo extra en la comunidad, que haya algo más en la parte del asimétrico de terror y no existe. ¿Por qué? Porque los desarrolladores que hay detrás, no sé, o sea, no, 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 no cagan, no cagan. Viven con la mierda en el culo, tío, o sea, van con cara de mierda literalmente todo el día. No entiendo cómo pueden trabajar tan mal, cómo puede haber gente dirigiendo esto que sea tan inútil y cómo pueden llevar tantos años, tío, ganando tanta pasta, de verdad. O sea, yo estoy haciendo algo mal en mi vida, por favor. Me voy a tener que poner a hacer un puto asimétrico yo a ver si les planto cara ya porque es que es muy sencillo plantarle cara a esta peña. Y no, no es en plan prepotencia ni en plan que flipao, es que tío, hacen puta mierda. O sea, literalmente, hacen puta mierda todo el tiempo. Y por lo único que se mantienen es por lo de siempre. Porque la comunidad no tiene otra cosa que jugar y porque llevamos años dentro del videojuego. Punto. Si mañana Fortnite saca un asimétrico de terror con todas las licencias que tienen, que no son pocas, y está a la altura de lo que tiene que estar, tbd, te he visto y te vi. ¿Sabes? O sea, literalmente. Pero a día de hoy pues sigue pasando exactamente lo mismo. Y en ocho años, tío, nadie ha pegado un palo al agua en el tema de los asimétricos de terror por muchos intentos que ha habido pero es que han sido de mal en peor. Entonces, claro, si vas a hacer algo por lo menos que sea mejor de lo que ya existe porque si lo vas a hacer peor entonces vas a terminar mal. Que es lo que le está pasando a la masacre de Texas. Y ahora van a jugar sus últimas cartas que vienen siendo la de intentar superar a Killer Clowns en junio y la de intentar mantenerse con vida cuando venga el aniversario de Death by Daylight, ¿sabes? Esa es la que se van a jugar. Y poco más. Reverte, 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 reverte... Básicamente, ¿no? Y que le jodan a Blight. Es muy triste, tío. La verdad que es bastante triste la situación. Y cómo está saliendo todo, tío. ¿Recuerdas la única vez que hicieron esto con Objeto de Obsesión y tuvimos la oportunidad de dar tu opinión? Objeto de Obsesión fue cuando la cambiaron de que veías al Killer todo el tiempo a través de la pared. Y esto era... Estaba guapo, la verdad. O sea, la perk molaba, pero claro... Eran diversas opiniones porque es que también, claro, estaba el Death Heart antiguo, la voluntad de hierro, el golpe decisivo... O sea, sí, provocabas al Killer, pero es que te iban a pegar una follada a los urbis que te ibas a quedar con el culo como la bandera de Japón, chaval. O sea, igual. Queremos más de esto, si bien su sugerencia ya fue bastante buena por parte de... No sé quién es esto. Ah, de Objeto de Obsesión, vale. Podríamos haber... Des... Desperdiciado menos material si se nos hubiera preguntado inicialmente sobre cualquier cosa. A ver, yo no preguntaría a la comunidad, tío, porque está llena de muchos retrasados, la verdad. Es triste que lo diga, pero es que es así. O sea, tened en cuenta de que la mayoría de los mongolitos estos que opinan se van a venir con el cartel de nosotros somos cuatro y tú eres solo uno. ¿Sabes? Si es como... Mira, poneros los cuatro delante, por favor, porque voy a ir repartiendo hostias. Me voy a quedar muy a gusto para ser solo uno. O sea, literalmente es la tristeza que tiene este juego, ¿no? Que cuatro supervivientes siempre van a ser más que un killer a nivel de opinión. Entonces, yo no preguntaría a nadie, tío. Yo cojo a mis Fog Whipper, cojo a gente de confianza, contrato a alguien que realmente merezca la pena o Darba y, coño, que me haga bien el juego. Punto. Que te tengo que pagar, yo qué sé, 30.000 pavos al año, pues te los pago. Que te tengo que pagar 60, 60. Tío, pero hazme bien el juego. Que tengo aquí una plantilla de directores que no tienen ni puta idea del videojuego, que no quieren jugar al juego y que no se quieren esforzar en el juego. Entonces, bueno, pues, te apetece a ti o Darba. Te apetece a ti, no sé quién, tal. Ya está, tío. Coño, hazlo bien. Si por poder lo puedes hacer bien y sabes cómo hacerlo bien. Pero no le sale de los cojones hacerlo bien. Pero esto, como siempre, esto es como en la política, tío. ¿A quiénes te piensan que tienen contratados en esos puestos altos? O sea, el que se está llevando al año los 100.000 dólares, ¿quién te piensas que es? Ya te lo digo yo, el cuñado del que está en no sé qué puesto del puesto. O sea, son todos cuñados, tío. Son todos contratados que son colegas y que no tienen ni puta idea de hacer el videojuego. Y por eso va tan mal. Porque no tienen gente profesional. Tienen a los que están ahí para darles el dinerito, como pasa pues en todos los lados, ¿no? La paguita, llévate la paguita y no pasa nada. Y así vive mejor, yo qué sé, el cuñado de mi primo, del vecino, del tío, del abuelo, ¿sabes? Y es que es una puta desgracia, tío, que estas cosas pasen así también en estas industrias, cuando lo que requeriría es profesionalidad y una dirección impecable y lo que tienen es un poto desastre dentro de la empresa, tío. Es que te lo digo en serio, o sea, tardo menos yo en arreglar el juego que toda la plantilla entera. Literal, o sea, es súper triste, colega. Entonces, pues bueno, eso es un resumen de lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Con el tema de DVD y de la masacre de Texas. Es un puto desastre. Un puto hazme reír, tío. O sea, es súper, súper, súper triste. La verdad te lo digo, es súper triste. A ver si tenemos una pizca de suerte, tío, algún día, a ver si en algún momento de verdad aparece una luz en la oscuridad y no por el tema de The By Dele, sino por el tema de algún asimétrico que esté bien dirigido, que tenga una buena empresa y unos profesionales detrás y ya manden a tomar por culo a todos estos, tío, que se pongan a trabajar y que despidan a quien tengan que despedir. Que si no, vale, es para el puesto que te den por culo, hermano. Un besito muy fuerte, os quiero mucho. Nos vemos. Vamos.